Entonces, a partir de ahí también empezamos a jugar bastantes. Me acuerdo mucho que es donde te das cuenta de que puede ser muy bueno en lo que tú hagas, pero necesitas estar en el equipo correcto. Exactamente. Sí. Entonces, para mí la etapa de fútbol fue muy bonita porque, no sé si sepas, yo tenía como 18, 19 años. Anduve por allá, por Guadalajara, por las fuerzas básicas. Me andaba probando por aquel lado. Recuerdo que me apoyó el gobierno de Santana. Y para mí fue muy bonito todo. Fue una experiencia más que nada. Porque ahí te das cuenta de que no es suficientemente que seas bueno. Tienes que ser extraordinario para jugar. O lo que te pasó ahorita, ligado también a lo que estás viviendo actualmente, y le pasa mucho joven talento ahorita en Santana, que son buenos ahí, pero afuera hay un mundo. Sí, es diferente. Donde eres un granito pequeñito.